Sofía Fernández, que es nuestra cataróloga por excelencia, algo es aquí en el central. Creo que voy a ir sacándome el título. Escuchame, Sofía, la bicicleta era. Era la bicicleta, Sofía. Era el amor por la bicicleta, mira vos. Era la bicicleta. Yo de andar en bicicleta no te veo. No. ¿No? No, no. No sé, te estoy mirando la cámara, Sofía, no sé qué señas me hacen. Ah, claro, no, 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 ni ahí, creo que. Va, hace tanto que no ando en bicicleta que dicen que nunca uno se olvida de andar en bicicleta. O sea, no puedes reemprar a frío en bicicleta. Antes que me pongan el graf, ¿qué? A ver, quiero preguntarles a ustedes, si se fueran a catar, ¿qué pondrían en la valija? Algo muy importante, ¿no? Preparar la valija. ¿Ropa de verano? Porque es verano. O sea, dos shorts, dos remeditas y vamos lavando. Sí, ropa livianita, una pelota de fútbol. Claro. ¿Pelota de fútbol? ¿Pelota de fútbol? Re incómodo poner en la valija. A todos lados hay que llevar una pelota de fútbol. Pero si ahí van a ver un montón de pelotas de fútbol, ¿para qué vas a ocupar un lugar en la valija con la pelota de fútbol? Y bueno, no sé si me alcancé a encatar para una bolsa. Una pelota desinflada, bueno, vamos. Bueno, no sé, ¿qué más? Bueno, no sé, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Zapatillas? Perdón, me daría de todo. No sé, imagínate, me voy a catar. ¿Una bandera puede ser? Una bandera, sí, una peluca bicolor, me llevaría. También, puede ser. Sí, hay que alentar, hay que alentar. Sí, como muchas cosas que me identifiquen con la selección. Si me hubiese tocado ir a representar aquí mi querida Mendoza a Catar, me hubiese llevado todo armado para el carrito que teníamos pensado con Marina, la productora. Pero bueno. La campaña ya terminó, Sofía. La campaña como ya terminó, vamos a ver qué llevó Antonella, la esposa de Messi, en la valija porque grabó ya los preparativos. Sí, ¿era para la valija de Antonella? Sí, mirá, no le escapamos, mirá, no le escapamos, todo en la selección. Y sí, no va a llevar de otra cosa. Pero va con los chiquitos. Va con los tres niños, entonces preparó toda la valija. ¿Habrá conseguido? ¿Esa es la original o será una réplica? Sí, la réplica, pues está cara la original. Claro, no la debe de alcanzar para comprarla, la verdad es que no. Lo hizo con, bueno, en compañía de sus tres pequeños hijos, donde Tiago, Mateo y Ciro. Y la verdad es que llevan un poquito de todo, camperas. Pero el exceso de equipaje, ¿no? Tiene que tener cuidado, pues es caro también el exceso de equipaje. Sí, pero saca un crédito. No, pero no creo que sea el caso de ellos que les moleste. No, no, no. Yo creo que lo deben de poder pagar. No, pues yo siempre la peso antes de... Vos imagínate todo lo... Acá están mostrando lo que lleva para los chicos, ¿no? Muestra lo que lleva para ellas, porque me imagino lo que debe de llevar. Tienes razón. ¿Cuántos pares de zapatos se llevará Antonella para un mes? Para un mes y mínimo 30. O sea, uno para cada... No, para que uno. Debe ser como tres pares de zapatos por día, porque vos imagínate que tiene que ir a los partidos, ir a cómoda, después una salida, después la foto. Pero es que al exterior el exceso de peso y el exceso de valijas es en dólares. No creo que tampoco... Y lo hizo con una canción de fondo. Antonella. Ah, Antonella. Bueno, sí. En realidad, la verdad es que ya está todo preparado. A Messi le queda jugar un partido que no sabemos si lo va a jugar todavía. Usted, Julián, que es el experto, pero les queríamos... Hace unos chicos desde Evasión 90 dijeron que estaba ahí. Al parecer, sí. Es contra el Oxer. Y puso la canción de Argentina de Trueno y Nati Peluso, que es con la que acompaño esta historia de Instagram, donde, bueno, nos mostró un poquito de cómo va preparándose para este rito. El gorrito, sí, mira, el gorrito. Es para la playa. El piluso ese, pero aparte no es el de la camiseta, no es el estampado de la camiseta la alternativa. Claro, es para llevarlo a la playa. ¿Y eso qué? ¿Le habrán comprado original? La tenés con eso, Gisela. ¿Y si uno va y no lo conseguís? Está bueno. No, no. Pero si se lo regalan todo. Ah, sí, se lo regalan. Le llegan una camionada de la marca. ¿Y quién es? Antonella, ¿para qué le regalen las cosas? La mujer de Messi. Ah, qué suerte, ¿eh? Sofía, ahí estaba. No era la bicicleta, era Messi. Era Messi lo que tenía. No está mala la idea de la bicicleta, debería haber empezado desde varios meses. Qué loco, yo lo escuchaba, digo, hay que tener agallas, ¿eh? Hay que tener coraje. Ah, sí, sí, sí. Pero aparte de estar por lugares que vos no conocés y sabés cómo la gente puede llegar a reaccionar. Bueno, es cortito el video de Instagram. 30, 12, ¿cuánto dura? 10 segundos. Es una historia de Instagram. Nosotros porque como es Antonella y sabemos qué es lo que va a tener Messi ahí cerquita, ¿sabés qué hay que averiguar, Sofía? ¿Qué? Para Sofía le puedo tirar. A ver. ¿Cuánto tiempo van a poder estar juntos Antonella y Lionel durante la concentración? Porque, por ejemplo, en Inglaterra, en Inglaterra, ya les han prohibido nada de novias, nada de familia. ¿Durante todo el mes? 45 días casi. Más de un mes. Pará, le voy a mandar un WhatsApp a Antón, a ver qué me dice. Dale, por favor, a Antón R. Gracias, Sofí. ¿Le quedó algo? No, las ganas de ir. Cuando le contesté me dice. Las ganas de irme. Las ganas de irme. Sofía, usted es tan inteligente. No importa, no importa. El próximo, le aseguro que voy. El próximo va. Ojalá. Gracias, Sofía.